Y ya me cansé de quererte tanto Si no me quieres mejor me abro Dime lo que está haciendo pila, pila Rápido porque me estoy enamorando Otra muchachita que cuando me mira De mí me quedo paralizado Si no me quieres, mi vida Ay, ya tengo otra mucho más buena ¡Duro! ¡Ey! Y a veces Es que tu risa me enamora Me gusta más a cualquier hora Ay, te voy a demostrar Hoy va llenando Pero me puse cuenta de mí Y a veces pienso que ya no me quieres tanto Como es algún tiempo cuando nos cuadramos A veces pienso que ya no me quieres tanto Como es algún tiempo cuando nos cuadramos ¡Ey! 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 ¡Con cariño! Leonardo y Andrea Las bendiciones hermanos ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, que la vida es una sola, muchachos! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Muchas gracias! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano! ¡Oye, hermano!